Muy bien, de acuerdo a lo programado, estamos iniciando el trabajo de la mesa de trabajo número 3 de este seminario internacional sobre transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el sistema de partidos políticos, cuyo nombre es Modelos Institucionales de Gestión de la Ética y Transparencia, con el objetivo de revisar diversos mecanismos establecidos en la experiencia comparada sobre la organización, facultades y procedimientos de los organismos internos o externos que deben velar por la ética y transparencia en órganos del Estado, especialmente en los congresos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a don Jorge Hernando Pedraza, que es senador, presidente de la Comisión de Ética del Senado de Colombia, a doña Paula María Bertol, diputada de la Nación Argentina, presidente de la Comisión de Modernización Parlamentaria, a don Ángel Trinidad Saldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información de México, y a doña Rosemary Cornejo, especialista en temas de gobernabilidad del Banco Mundial. Don Jorge Hernando Pedraza es abogado, doña Paula María Bertol es abogada, don Ángel Trinidad Saldívar es maestro en administración y gobierno, y doña Rosemary Cornejo es abogada y cientista político. Quiero decirle que para nosotros es especialmente grato, se ha incorporado a la comisión el diputado en el mundo Luchans, con quien trabajamos en la Comisión de Constitución de la Cámara y en el Grupo Pro Transparencia, es especialmente grato y importante para nosotros este panel, esta mesa de trabajo exactamente. Porque cuando nosotros trabajamos y publicamos y aprobamos la ley de transparencia al 20 de abril del 2009, ahí culminó todo el trabajo previo, constatamos la existencia de tres modelos regulatorios sobre la forma en que los parlamentos o congresos cumplen o no cumplen con las leyes de acceso a la información. Y estos son la inclusión plena, donde el congreso cumple como cualquier otro órgano del Estado, que es el caso del Perú, el cumplimiento parcial de la ley y deber de autorregularse, y el tercero es la ausencia de obligación de someterse a la ley de acceso. En el segundo caso, el cumplimiento parcial de la ley, se encuentra México y se encuentra Chile. Y en el de la ausencia de obligación de someterse a la ley, se encuentra Australia. Le quería contar a los asistentes, a los interesados y a nuestros panelistas que nosotros estamos actualmente en un proceso de modificación de la ley de transparencia. En la Comisión de Constitución, Regilación y Justicia, hay un proyecto de ley que ajusta la ley de transparencia al tenor, a la luz de la experiencia en estos tres años de funcionamiento. Por lo tanto, lo que ustedes nos expongan hoy día no solamente va a servir a la comunidad interesada en los aspectos de transparencia, sino que también va a ser muy importante para los legisladores chilenos. Y sin quitarle el tiempo a nuestros invitados, que son los importantes, le voy a ofrecer la palabra, en primer lugar, a don Jorge Hernando Pedraza. Senador, tiene la palabra.